Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad, continuando con los videos sobre cómo puedo añadir una cámara robótica a un NBR, en esta oportunidad vamos a ver de la marca HiVision, la SVIS, cómo yo le puedo añadir a un grabador, en este caso la marca Hilux. Lo mismo se puede hacer con los HiVision. Con los grabadores HiVision. Este es un NBR, un híbrido, que voy a realizar. ¿Cuál es el objetivo? Ya tenemos instaladas unas cámaras en la casa, en la empresa, y adquiero una cámara robótica para poderla mover, para poder escuchar, para poder hablar, etc. Este tipo de cámara la voy a querer. El objetivo es poderla añadir a un híbrido, un HBR Hilux. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de proyecto y nos quieras involucrar, nos quieras dar la oportunidad, me puedes escribir a mi WhatsApp. Ahí te comparto mi WhatsApp personal. No te olvides de suscribirte si eres nuevo, ya que todas las semanas hacemos el esfuerzo de dar contenido de alta calidad. Nosotros vamos a trabajar en dos etapas. Una etapa que viene de ser en sí en la cámara y otra en el grabador. En ambos firmware. En el firmware de la cámara, a mí me interesa saber cuál es el usuario, cuál es la contraseña y cuál es la dirección IP. El procedimiento que vamos a hacer es exactamente igual al video anterior que hicimos con una cámara de la marca Dawa, una Ranger, que es IP, y lo añadimos a un grabador Dawa, en F1, en NBR. Y vamos a la segunda etapa. Es en el grabador Hilux. Vamos a añadir la cámara IP robótica. Necesito saber cuál es el usuario y la contraseña de la cámara ESVIS y necesito saber cuál es la dirección IP que tiene asignada. Con respecto a la etapa de donde yo averiguo, donde yo encuentro esos dos datos, ya que esos dos datos van a ser claves para poder añadir el grabador, saber la IP, usuario y contraseña. En la parte posterior de la cámara viene un sticker. En el sticker te va a indicar que te dice código de verificación. Ese código de verificación es aquel que te va a servir para poder visualizar la cámara. Para poder añadir al grabador y poder visualizar la cámara. Con respecto a qué dirección IP le está asignándole el router, nosotros tenemos una herramienta SATP Tools, que es del mismo fabricante de HiVision, como fue el Confix Tools en el video anterior de Dawa. Entonces con esta herramienta yo voy a poder escanear todas las cámaras que son de la marca HiVision, Epcon, Hilux, de la misma fábrica, para poder saber cuál es su dirección IP. En este caso yo ya me percato que es la 100.34 y utiliza el puerto 8000. No fue el puerto 80 que utilizaba la Ranger. Y tengo el modelo de la cámara. C6N es el modelo. Hasta ahí yo ya tengo las dos variables, lo que corresponde a la seguridad, usuario y contraseña, y tengo la dirección IP. Ingresando al firmware del grabador Hilux, como yo lo añado, me voy a configuración, me voy a la etapa de cámaras, porque voy a añadir una cámara, y veo que como es híbrido, un HBR es híbrido, tengo la versión de cámaras IP. En cámaras IP yo tengo un conjunto, y yo ya sé que es la 100.34. ¿Por qué? Porque el Zap Tools me dijo que era la 100.34. Yo voy a añadir esta, pongo el más en esta oportunidad, en este firmware de la marca Hilux. Pongo más, me está diciéndome que no he puesto todavía ni el usuario ni la contraseña. Presiono en editar, presiono en editar, y voy a tipear, ya sé que el usuario es admin, igual que cuando le añadí la Ranger y Mou de Dawa, en este caso estamos Sviz de High Vision. Le va a colocar la contraseña, que es el código de verificación, y yo veo que ya está activa, y me dice, me detecta que es una Sviz. Él me está diciéndome que este es el tipo de cámara del grupo Sviz de las robóticas. Y ya me aparece la cámara. Entonces yo he añadido una cámara IP robótica Sviz de High Vision a un NBR Hilux híbrido. Bueno, espero que te haya gustado. Te sugiero, para que te lleguen las notificaciones de alto contenido, actives la campana y te suscribas. Gracias y le recuerdo que nosotros nos especializamos en videovigilancia, y te comparto nuestro número del WhatsApp. Estamos en Guayaquil, Ecuador. ¡Gracias!